hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos con una banda como ustedes lo podían catalogar en qué género rock'n'roll rockabilly country género masculino y una femenina pues este viene siendo rock'n'roll rockabilly música este basada en en la onda de los años 50 básicamente un poquito ya también pegándole a los sesentas con una la onda del sol ok pues su nombre es vincent van rock trío y pues este ahorita vamos a el único trío el único trío ya nos andan copiando por ahí algunos tríos de cuatro últimamente cómo es que se conocen ustedes y deciden formar esta enunciación pues nos conocemos de tiempo atrás y pues aparte del cariño y estima que nos han unido en la vida él el vincent se fue por un camino yo me fui por otro y nos volví a encontrar él ya con su buen grupo que quiere nos encontramos ahí con los ovnis con los ovnis día que les pedí la oportunidad que me dieran chance de entrar de suplente de su guitarrista de la guitarra de los ovnis pero cuando llegué a hacer la prueba pues me quedé afortunadamente me dieron el chance de quedarme con los ovnis y ahí estuvimos como cinco años ahí dándole y ahí nos tuvimos más relaciones con Dimi y con Armando y con Juan de los gliders el baterista de los gliders tocaba con los ovnis en ese tiempo y de repente quisimos quise hacer música propia e invité a Jaime invité al baterista Juanito Ávila el único baterista que tuvieron los gliders un saludo para Juanito este y así formamos primero el vincenar rock trip después ya este Jimmy cuando Juan ya no pudo tocar la batería tuvo la fortuna de conocer a Dulce a Candilú Candilú es mi hija es nuestra Candilú es la nuestra baterista si efectivamente como dice Vincent tuve la oportunidad de conocerla nos encontramos fortuitamente con otro amigo muy querido y la invité le dije Candil pues fíjate que andamos necesitando por eso habiamos probado dos, tres, cuatro chavos que querían entrarle y como que algo pasaba pero no cuando no hay la química y le dije pues mira que crees que encontré una hermosura y que toca muy padre, muy rico ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? es Candilú a ver y que se la presente y mira aquí la tenemos ella es Candilú hola ¿qué tal? gracias y yo me siento muy honrada en estar en este proyecto con Vincent Van Rock Trio y sus amigos porque aparte de que estamos en el género de la música nos gusta mucho somos muy buenos amigos y eso es una parte importante y fundamental para que una agrupación también subsista bien te va y lo más para cerrar el equipo y el grupo le apareció Paul tenía que aparecer Paul de veras él es de la guitarra con otro grupo un grupazo también de los OVNES pero lo capturamos y nos traemos para acá y esa es la función que tenemos ahorita en esta alineación ¿cómo ves? no pues quedaron justamente indicados para esta agrupación sí, claro aparte de que nos llevamos muy bien el tiempo de conocerlos yo también a y a querido Vincent como se nos hace en cinco años yo creo cuando eran las tardeadas ¿no? yo me imagino andábamos en un grupo con se llamaba Rosales que andábamos ahí abriéndoles a a los Rebels de Akroak a los Locos del Tismo a los OVNES a los Crazy Boys a la venganza de los Julio que ya no son pero pero tienen el nombre claro bueno y actualmente estamos en el año 2019 no sé en qué año se envía en este video pero ¿hace cuánto surgió esta banda? en 2015 ¿en 2015? sí así es ya como estamos con esta alineación ya de 2015 y pues afortunadamente tenemos ahorita la oportunidad de grabar el disco este algunas de las canciones que van a escuchar son originales son originales son originales de Vincent arregladas por todo su momento con la cooperación de de arregladas de lo mejor posible y esta función nos permitió hacer ese disco a petición y a promoción de Vincent y ojalá lo escuchen y ojalá les guste yo creo que sí les va a gustar ¿dónde pueden conseguir el disco? en el Churpo en el Churpo lo venden también está en Mixup no sé si Abusica pero también está en las plataformas digitales Spotify Youtube Youtube en el canal tu canal también va a estar en el canal del Desagüe también pero además una cosa que yo quiero explicar quiero decir en momentos estamos bien reforzados con el piano del teclado del Churpo él mero nos está apoyando en algunos eventos y canciones este y algún día lo van a escuchar ya nos van a escuchar en una alineación completa conmigo primeros días ahí ahí me van a estar viendo con Vincent Van Rock Trio y este pues cuéntenos este ahorita donde donde se pueden donde los pueden escuchar en vivo este algunas presentaciones que haya próximamente ahorita no tenemos este presentaciones estamos preparando ahorita el nuevo disco estamos parados estamos paraditos pero pero también si de pronto va a haber debe haber y vamos a encontrar algunos escenarios donde podemos expresar igualmente para que oigan el disco oigan las piezas del disco y lo adquieren adquierenlo van a ver que se va a les va a gustar es un es un toque y un estilo creemos pensamos un poquito distinto y diferente a los demás compañeros músicos chavos no están chavos pero creo que van a escuchar algo un poquito diferente aparte en los eventos en vivo he visto que he escuchado canciones que todavía no están en el disco ¿verdad? son canciones nuevas que todavía no se grabaron si hay unas nuevas tenemos ya listas otras otras 11 para para nuevo disco de puras rolas nuevas originales inéditas a ver que así es ¿qué les parece? pues ¿qué les parece si escuchamos algunas canciones para despedir este video? me gusta el video dale vamos un momento un momento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!